Así que señores, nosotros estamos esperando que el partido empiece Ahí pueden ver, pues ahí están las camisetas, las gorras Ahí están las camisetas El campeón del Deportivo Paz Tigre, ¿cómo estamos? ¿Cuál es el precio de cada camiseta? Le tengo de 8, de 5, de 10, de 15 hasta de 20 ¿De 20 es la más cara, por decirlo así? Sí, tengo la grandota Pues señores, así está el movimiento Acá en el estadio, Oscar Alberto Quiteño Porque ahora juega Club Deportivo Paz Con un equipo de Guatemala que se llama México, creo O no me acuerdo muy bien Si me pasa el nombre De ese equipo, pues Que va a jugar Club Deportivo el día Perdón, me equivoqué Que va a jugar Club Deportivo Paz este día Así que nosotros señores Yo les voy a enseñar el movimiento que está acá En el estadio, Oscar Alberto Quiteño Nosotros vamos a seguir Para que vean el ambiente Que se está viviendo antes Que empiece el partido acá En el estadio, Oscar Alberto Quiteño Bueno, ya están asando la carne ¡Qué rico! Acá están los panes chucos, señores Tu pronóstico para el partido de ahora ¿Cuál es, brother? Dos a uno Dos a uno Uno de Cristian Y otro de Guille ¿Crees que ahora Puedan meter a Kevin Reyes? No tiene No tiene ¿No tiene fe que pueda anotar algún? No Ahora Cristian Ahora le estamos Pero buena onda ¿Cómo estás? Muy bien ¿Tu pronóstico para el partido de ahora? Ganamos Tres a cero Tres a cero ¿Con cuál es de quién? Puta Está bien Te la puse de mi vida Para la hueva Estradela avanzan para uno Es que Estradela obviamente va a meter uno Estradela bajan para uno Fíjate que por allá me estaban diciendo Que Cristian Hill va a meter uno Se puede estrenar con el argentino Se puede estrenar también Puede que sí Ajá Entonces tu pronóstico Estradela avanzan para uno Y también los nuevos Puede que se han vencido uno Si va huevo va Pero que ganamos Tres a cero Que ganamos Lo ganamos Va apetamos Ahora lo puede decir Va apetamos Así que Vamos a seguir con el video señores Porque nosotros ya vamos a ingresar al Oscar Alberto Quiteño Verdad Así que Señores Vamos a seguir con el video ¿Qué onda brother? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Estamos? ¿Tu pronóstico el día y ahora? ¿Cómo crees que queda el FAS? Tres a cero Tres a cero ¿Y el tuyo brother? Dos a uno Gol de Clavel Y en un mitad Va chivo ¿Y tu pronóstico brother? Dos a uno Dos a uno ¿Con goles de quién? Tienes que echar uno al nuevo El mexicano ¿El mexicano? El mexicano y el argentino No 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 Andan perdiendo el tiempo Y nosotros Acá seguimos en el estadio Oscar Alberto Quiteño Señores En Santa Ana Así que ahorita va terminando Pues el primer tiempo señores Cero a cero Hasta el momento El primer tiempo Acaba de terminar Y Nunca el partido Sigue cero a cero Todavía Señores Pues el partido Se ha detenido Porque Pues Acaba de ver Una pelea Entre los jugadores Se mueven 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 Señores, así es como nosotros Empezamos uno a uno Con el equipo de Guatemala Vamos a ganar una vez más Te venimos a alentar Vamos, vamos tigrillo Vamos, vamos a ganar una vez más Te venimos a alentar Venimos a alentar Mi equipo de Guatemala Te venimos a alentar Me despedimos Te venimos a alentar Te venimos a alentar Más que yo sería Te venimos a alentar Vamos Te venimos a alentar Te venimos a alentar ¡Gracias! 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 Así es como el partido termina acá en Santa Ana señores y el partido queda uno a uno así que el partido quedó empatado aquí en Santa Ana en el estadio Oscar Alberto Quipeño señores y la acción aplaude también a los jugadores ¡Gracias! 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 ¿Cómo te has sentido en estos primeros minutos con el resto de tu compañera? porque has tenido muy pocas sesiones de entrenamiento común Sí, la verdad que bien, es un grupo de jugadores que trabajan bastante bien que lo viene haciendo de buena manera por algo que hubieron en el campeonato del torneo pasado y creo que nos estamos preparando para el bicampeonato ¡Gracias! 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 ¡Gracias!